En otro ámbito informativo, le contamos que Ancud celebra el Día Mundial de la Diabetes con actividades realizadas al aire libre. El Centro Médico de Ancud celebrará este próximo jueves 14 del presente el Día Mundial de esta enfermedad. Una jornada que estará marcada por diferentes actividades, entre las que destaca una campaña que se desarrollará en el frontis del centro asistencial que dará a conocer las causas, síntomas, el tratamiento y las complicaciones que presenta esta afección. Durante esa mañana los ciudadanos podrán obtener la información relacionada con la diabetes y su prevención. Esta enfermedad tiene una virtud también, que es dulce, es dulce, pero a la vez es muy traicionera, es muy mala, porque cuando uno ya está atrapado con la diabetes, por casualidad yo descubrí que era diabética en una campaña, por eso siempre digo que las campañas son importantes y la gente no, entonces uno ya me voy a tomar. Y ahí aparecí yo con, que los que estaban ahí me mandaron al tiro al hospital para que me pusieran la otra insulina para bajar. Entonces tiene que cuidarse. Primero la enfermedad hay que aceptarla. Soy diabético y tengo que cuidarme. Soy diabético, tengo que hacer lo que el médico me dice. Soy diabético, tengo que ir a los, ¿cómo se llama? A las clínicas, a los controles. Soy diabético y ¿cómo se llama? No me voy a salir de las reglas generales. Eso es difícil de cumplir, pero tratamos de cumplir. Entonces yo les recomiendo que acepten y que vengan a, ¿cómo se llama? Esta campaña que está haciendo esta clínica, ¿cierto? ¿El laboratorio Ancud? Claro, el laboratorio Ancud, porque es algo bueno, es algo, y sobre todo es gratis. Lo importante de las personas que tienen esta enfermedad es invitarlos a que concurran a esta charla, también a su familia, que es importante que ellos puedan tener conciencia de lo que significa el cuidado de estos pacientes y también reiterar que esta campaña que estamos organizando ha sido fruto de muchas iniciativas y de apoyo que tenemos de colaboradores nuestros, empezando por el Club de Diabéticos de Ancud, por el Laboratorio Roche, por las farmacias ahumadas que nos han apoyado, también la botica del café y la confitería Capichos. Es el lanzamiento de la campaña de detección gratuita de diabetes que vamos a realizar el próximo jueves, jueves 14 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 11, vamos a estar tomando, vamos a estar aquí en el frontis, el tiempo nos acompaña, vamos a estar aquí en el frontis del Centro Médico Ancud haciendo una pesquisa masiva, ya sea para personas que desconozcan su condición y quieren saber si son diabéticos o no, o simplemente personas que ya sean diabéticas y quieran tener un control. Aparte de la actividad de la mañana, vamos a tener también en la tarde una charla realizada por el médico internista, doctor Gaspar Errega, que va a estar explicando un poco en qué consiste la diabetes, y cuál son las formas de prevenir su aparición y los cuidados, digamos, posteriores. Y la gente que asista vamos también, vamos a estar sorteando algunos premios, algunos equipos de autocuidado, también algunos exámenes gratuitos, digamos, de hemoglobinia licosilada, que es un examen que permite determinar cómo ha sido el comportamiento del paciente en los últimos tres meses. Es como un mapa, digamos, de los últimos meses, para ver principalmente cómo pudiera haber estado soportando el organismo y sobre todo los riñones la carga de azúcar. La recomendación principal es aquellas personas sobre 30 años que tienen algunos de los síntomas que son más característicos, polifagia, digamos, que tienen un gran deseo compulsivo de comer polivipsio, una gran, mucha sed, que tienen esa necesidad de ingerir dos, tres litros diarios de líquido, digamos, y poliurio, o sea, que están orinando muchísimo durante el día. Yo creo que esas personas que tienen algunos de esos síntomas tendrían que venir a hacerse el examen necesariamente, y sobre todo si tienen algún antecedente de algún familiar diabético. Además, se realizará controles de glicemia gratuitos durante toda la mañana por parte del personal sanitario del establecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.